No puedo yo calificar a las personas, en realidad no somos nosotros jueces, ni ustedes tampoco lo son. Esperemos que implemente su programa, lo discutamos y ahí podemos dar una opinión más certera. ¿Están pidiendo su salida? ¿Se le está haciendo cargapontón este pedido de salida? Tampoco considero porque la prensa está en su rol y la prensa puede opinar como quiera. Vamos a ver qué es lo que está presentando o que va a presentar Debida en este tema y opinaremos. Creo que va a ser un factor importante la colaboración de Debida en este tema. ¿Pero el secretario se le debe dar tiempo para que trabaje? Yo creo que sí. Ministro, ¿hay un proyecto de ley que ha presentado el congresista Carlos Subino para que las Fuerzas Armadas también apoyen en la lucha contra las drogas en zonas de emergencia de la Policía Nacional? Lo que yo diría es que las Fuerzas Armadas al hacerse cargo de una zona deben tener el control total territorial. Porque si no se tiene el control total territorial no podemos controlar toda la zona. En ese sentido yo creo que la policía tiene su rol en el control del narcotráfico. Particularmente pienso que las Fuerzas Armadas no deben entrar a la tarea de controlar el narcotráfico. Ministro, Camino, ¿se está criticando también que el Congreso realice un pleno en Arica porque demandaría una inversión muy grande como 30 mil soles? Yo le digo que la democracia cuesta. Y si queremos que la población sienta que sus autoridades están más cerca de ellos, pues hay que gastar. Y eso cuesta el pasaje de llevar a los congresistas hasta esa zona y esto va a tener resultados positivos y que la población sienta que su gobierno, el Congreso, el Ejecutivo, tienen presencia en las zonas en que más lo necesitan en buena hora. Eso es la democracia. Muchas gracias. Las acciones del Ministro de Defensa